Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio dejar Y terminar entre el bien y el mal Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Por eso Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Deja que ha de mí de tu vida Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Y es que siempre van a hablar Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Deja que ha de mí de tu vida Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio dejar Y terminar entre el bien y el mal Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Por eso Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Y recuerda que aquí no te vas a quedar Andela, al cabo hasta que suelte el polvo Fuego, fuego Fuego, fuego Candela, coño y el trombón Fuego, fuego Juan Pablo y el super son Fuego, fuego Fuego, fuego Candela, coño y el trombón Fuego, fuego Juan Pablo y el super son Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Candela, coño y el trombón Y candela, al cabo hasta que suelte el polvo Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Con sentimiento, banana Candela, al cabo hasta que suelte el polvo Quiere guanachar, guanachar Candela, al cabo hasta que suelte el polvo Y si quieres rumba, ¿qué? Hasta que suelte el polvo Que no se quede nadie a sentar Hasta que suelte el polvo Vamos rindo guanachando Hasta que suelte el polvo Mira que te estoy inspirando Hasta que suelte el polvo La rumba te traigo ya Hasta que suelte el polvo Así la rito, mamá Hasta que suelte el polvo Hasta por la madrugá Hasta que suelte el polvo Oye, como dice Hasta que suelte el polvo Que rico ya viene Hasta que suelte el polvo Mi rumba te estoy amando Hasta que suelte Vamos, díganla gozando Hasta que suelte el polvo Venga, mamá Hasta que suelte el polvo Vámonos a bailar Hasta que suelte el polvo Amaracha, vamos a rumbear Hasta que suelte el polvo Hasta que suelte el polvo Hasta que suelte el polvo Oye, que viene redondo Hasta que suelte el polvo Imagina más, imagina más Imagina más Gracias.